No quieres aceptar la realidad, tu beso me es sentirte bien con él, pero sé que no puedes soportar que mis besos te erizan la piel, entonces no me estás más viendo, déjate ser tan querido, y cumple tus deseos junto a mí. Y entonces ve y dile la verdad, dile que tú no sientes amor por él, que sigues a su lado para aparentar, para que no digas que ven para la mujer, ven conmigo y no pierdas tiempo, déjame ser tan cruel contigo, y cumple tus deseos junto a mí. Te invito a que le seas fiel, que le seas sin fiel, te zorrojas con solo verme, a mí sé que quieres tenerme, y no, ya, no lo esperes más, date la oportunidad, que me tenga la realidad. Yesenia, Yesenia Mendoza, Yesenia Mendoza, no quieres aceptar la realidad, tu beso me es sentirte bien con él, pero sé que no puedes soportar que mis besos te erizan la piel, entonces no pierdas más tiempo, y déjate ser tan cruel contigo, y cumple tus deseos junto a mí. Adolfo Candelo, José Merlano, Padre Michele, así canto yo. Y entonces ve y dile la verdad, dile que tú no sientes amor por él, que sigues a su lado para aparentar, para que no digas que eres mala mujer, ven conmigo y no pierdas tiempo, déjame ser tan cruel contigo, y cumple tus deseos junto a mí. Y evito a quien deseas fiel, aunque eso signifique que eres más sin fiel, eso no es con solo verme, a mí de que quieres tenerme, no, ya, no lo esperes más, date la oportunidad, admite la realidad, que soy tu felicidad. Y si no, ya, no lo esperes más, date la oportunidad, admite la realidad, que soy tu felicidad. Y siempre va el tripeta, que sería Mendoza, que es caballota, son sencillos sin la león, no pierdas aceptar la realidad, que por eso me sentiste bien con él, pero sé que no puedes soportar, hay que mis besos te erizan la piel, entonces no pierdas más tiempo. Mendoza. 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 Mendoza.